La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, ha dicho sobre un hipotético aumento de tropas estadounidenses en la base de Rota que no habrá ninguna modificación que facilite este extremo sin autorización del Parlamento, ha subrayado. Así ha respondido Robles en referencia a una información del diario El País que apunta que el gobierno español ha dado el visto bueno a Estados Unidos para que refuerce su despliegue militar en la base de Rota en Cádiz con un destacamento de helicópteros navales sin reformar el convenio bilateral de defensa. Robles ha asegurado al respecto que tanto España como el gobierno son serios y se va a respetar siempre absolutamente todos los convenios internacionales en la materia. Hay una desviación de aquellos objetivos pues entonces entendemos que no estamos obligados, pasó con la fragata de Núñez y que nadie tenga la menor duda de cualquier incremento de tropa, cualquier modificación que pueda verse de los convenios con los que España está vinculada pasará siempre como tiene que ser necesariamente por el Congreso de los Diputados y por nuestro Parlamento.